Bienvenida a la primera jornada sobre valores humanos organizada por la Hermandad Nacional Monárquica de España. Vamos a estar haciendo una serie de jornadas desde aquí hasta junio, una vez al mes. Espero que disfruten de la jornada de hoy y le paso la palabra a ver este tema. Gracias. Buenas tardes. Yo os doy la bienvenida también en nombre de la Hermandad Monárquica Nacional, de la Fundación Jorge Allión y de la Fundación de Servicios Familiarios de la Comunidad Valenciana. Como ha dicho Beatriz, vamos a empezar hoy en el primer día un ciclo de conferencias sobre valores humanos defendidos por la monarquía, basados en los derechos humanos y en los derechos de la Constitución. Sin más, porque cada día va a ser un ciclo, hoy va a ser sobre la sociedad civil. Pido por favor al representante de la Hermandad en la zona de Alicante, doctor Francisco Burló, que diga unas palabras. Buenas tardes. Bienvenidos a estas jornadas que organiza la Hermandad Nacional Monárquica de España en colaboración, como ha dicho Belén, de la Fundación Jorge Allión, la Fundación Servicios Familiarios de la Comunidad Valenciana y Espejo de Alicante. Van a ser cinco jornadas y van a ser también la presentación a la sociedad alicantina de la Hermandad Nacional Monárquica en esta nueva etapa. Mi intervención va a ser muy breve. Simplemente quería vincular los valores a la ley natural y para ello me remonto a Santo Tomás de Aquino, que él consideraba que la ley natural era la impresión de la ley eterna en los seres humanos. La ley natural es aquello que nos hace un poco característicos a los seres humanos. Hay como una serie de características en los humanos, como pueden ser la defensa de la vida, la protección de la prole, la defensa de la familia, la tendencia a unirnos en grupos, en sociedad, que son características que aparecen en todas las culturas y en todas las civilizaciones a lo largo de los tiempos. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, pues encontró que había ya otros seres humanos que no habían entrado en contacto con los europeos, que también defendían su vida, defendían a su prole, se asociaban y formaban familias y sociedades. Es decir, esto es lo que se llama la ley natural. Para los creyentes, para Santo Tomás, era la impresión de la ley eterna. Para el no creyente se puede considerar como una cosa innata que tiene el hombre. Para mí es importante porque considero que es un poco la fuente de todos los valores. Y de hecho era así como se interpreta. A veces los políticos sacan leyes que son contrarias a esta ley natural. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que entiendan de qué hablo. La ley natural nos diría no matarás. En distintas culturas existe la pena de muerte. Y los políticos instruyen una serie de normas para aplicar la pena de muerte. Pero evidentemente, si una persona se quiere declarar objetor de conciencia ante este hecho, puede pretender no aplicar esa pena de muerte. Lo mismo puede ocurrir con el aborto o con otro tipo de prácticas. Es decir, cualquier ley positiva desarrollada por el hombre que vaya contra la ley natural permite a la persona declararse objetor ante ella y no ponerla en práctica. Bueno, pues esto era un poquito la introducción que yo quería hacer. Y ahora voy a darle un momento la palabra al concejal del ayuntamiento que ha venido en representación del alcalde, Ramón Peral. Antonio Peral. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Es un honor para este ayuntamiento que haya gente como Francisco Burló y todos los que formáis parte de esta hermandad que defendáis derechos tan importantes y estos valores humanos tan importantes que defienden la monarquía y que a título personal suscribo al 100%. Institucionalmente también yo creo que la monarquía está aportando grandes principios que colaboran a la unidad, colaboran a la cohesión, colaboran a la transmisión hacia toda la ciudadanía de unos valores absolutamente encomiables y maravillosos que yo creo que son los que van a permitir que este país se mantenga firme y sobre todo que pueda transmitir al resto de Europa que España vive perfectamente integrada alrededor de su monarquía. Yo creo que ese valor justifica más que sobradamente la jefatura del Estado justifica más que sobradamente ese liderazgo que su gestal rey presta a nuestro sistema político para que esta sociedad crezca, evolucione, progrese de verdad y que enriquece sin ninguna duda nuestros principios fundamentales. Yo creo que es algo que debemos defender, apoyar, potenciar y de esa forma creo que la labor que prestáis desde la hermandad yo creo que hay que defenderla y hay que protegerla con todas las fuerzas. En nombre del Ayuntamiento y del Alcalde que me ha transmitido que os salude a todos y que os mande su apoyo en la misma línea que la que yo os estoy trasladando y así mismo a Belén que es una máquina, es una impulsora de buenas causas. Están todas y cada una de las buenas acciones que yo creo que suman en esta sociedad y por eso también mi abrazo y mi felicitación a Belén por el magnífico trabajo que está haciendo a través de su asociación y al mismo tiempo pues también agradecer a la Fundación Alió que está siempre detrás colaborando y por supuesto al resto de miembros de la Consuelo, Ana y al resto de las ponentes que vais a trasladar vuestro punto de vista sobre estos valores humanos tan importantes en esta sociedad y más en los tiempos que corren. Y sin más vamos a darle la voz a las personas que hoy nos van a ilustrar con su profesionalidad, gracias por su buen hacer y agradeceros a todos de nuevo vuestra asistencia. Nada más, muchas gracias. Bueno, un momentito, un inciso simplemente porque como Beatriz no puede permanecer con nosotros durante toda la mesa redonda porque tiene otros trabajos como el normal aquí mismo en el Corte Inglés, pues esto iba a ser para el final que voy a entregar a todos los ponentes, pero ahora adelanto el tuyo. Es una publicación de Espejo de Alicante. Espero que te guste y que disfrutes con ella. Gracias. Bueno, pues yo voy a pasar la palabra a la moderadora, Ana Esteban, doña Ana Esteban. Gracias.